¿Cuál es el actual papel de las radios comunitarias frente a la desigualdad de género? Perla Wilson es periodista de la emisora comunitaria Radio Tierra de Santiago de Chile, un medio de comunicación independiente que promueve los derechos humanos y la equidad de género. Como experta en temas de género y desde su actividad periodística, Perla desde hace años realiza una lucha contra la discriminación hacia la mujer y destaca la importancia del rol que cumplen las radios comunitarias. Yo creo que las radios comunitarias han hecho efectivamente una labor muy interesante para visibilizar aquella parte de la vida cotidiana que ha sido silenciada por tanto tiempo en la sociedad y creo que el movimiento de radios comunitarias ha contribuido de manera muy sustantiva y sobre todo, diría yo, las radios de mujeres o las mujeres en las radios. Porque fíjate que los temas de mujeres están pauteados en los medios de los grandes consorcios, pero preguntémonos de qué manera están pauteados. Están pauteados generalmente a través de estereotipos muy rígidos, la mujer en la casa, a través de la publicidad, cómo se vende una lavadora, porque la lavadora entonces es mejor para las mujeres. En cambio, en las radios comunitarias yo creo que la gran contribución y el gran impulso que ha dado es hablar de la vida concreta de las mujeres y que hablen las propias mujeres. El problema de la discriminación hacia la mujer es un problema gigante, es un problema estructural. ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias para enfrentar un problema que de repente es demasiado ambicioso para las pequeñas radios comunitarias que existen en el mundo? Mira, yo creo que una de las claves es ponerle una narrativa, ponerle una palabra, ponerle un discurso a aquellas cuestiones donde las mujeres han sido en su propia vida cotidiana ruptoristas o han hecho ejercicio de su propia libertad. Cuando una mujer hace 20 años decía yo soy víctima de violencia, no por el vecino del lado, sino que por mi cónyuge, por mi marido, por mi amor, por mi amante, estaba haciendo una pequeña revolución también. Cuando a esa voz se sumó otra voz y otra voz y otra voz, y eso se hizo discurso en las Naciones Unidas y se hizo ley contra la violencia en determinado país, en otro país, ¿dónde empezó eso? Empezó en los medios comunitarios, empezó en las radios comunitarias, empezó en los medios escritos comunitarios. Yo creo que esa voz amplificada es la voz que ha tenido un lugar y que ha provocado también los cambios. Creo que la discriminación contra las mujeres o contra otros sectores sociales se rompe también diariamente. Y eso, esas prácticas son las que hay que visibilizar, porque esto no es un asunto solo del Estado, es un asunto que interpela al conjunto de la sociedad también. El Estado tiene una responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero la sociedad tiene que hacerse cargo en su conjunto de estos problemas. El género, obviamente, son relaciones, juegos de poder. El poder está siempre bien presente en el tema de género. ¿Y cómo debe relacionarse una radio comunitaria con otros actores de la comunidad que son fuertes políticamente? El municipio, el Estado, la Iglesia y organizaciones muchas veces en las que los hombres son las que tienen el poder. Bueno, yo creo que el problema acá es una disputa de poder. Tú lo has dicho muy bien. Y en esa disputa de poder va a haber confrontación y va a haber diálogo. Y es el juego de la política, finalmente. Y esa disputa se da en la casa, se da en el trabajo, se da en los tribunales de justicia, se da en el hospital, se da en la escuela, se da en el conjunto, se da en los movimientos sociales también. También se da en el movimiento de radio comunitaria. Es decir, es una disputa que es bastante transversal. Yo creo que en la relación con los actores tenemos que tener presente esa disputa, no para estar en una guerra de guerrillas de los hombres contra las mujeres, como se caricaturiza el feminismo generalmente, sino que para hacernos cargo de esa disputa. Aquí hay un poder que ejercer y un poder que compartir y un poder que dispersar también. Cuando se dice la frase que las mujeres no van a poder superar o enfrentar los problemas si es que no incluyen la participación del hombre mismo, ¿qué significa eso? Significa que la transformación cultural se hace, como se dice, porque estamos en Argentina, el tango se baila de a dos también, ¿no? Si estamos bregando y luchando por una transformación de las relaciones de género, la parte masculina, el hemisferio masculino tiene que hacer su parte en este juego. Y no es que los hombres sean malas personas. Aquí hay una disputa también de poder, hay una disputa de transformación también. Esto está anclado en lo más profundo de nuestra cultura y cuesta. Nos cuesta a las mujeres que tomen nuestro lugar en lo cotidiano y les cuesta a los hombres tomar su lugar en lo cotidiano. Porque las mujeres se creen dueñas de los hijos. Entonces, tampoco comparten esa sensación, tampoco lo quieren compartir con los hombres muchas veces o tampoco quieren compartir esto que es supuestamente natural a las mujeres, que es la subjetividad, que es la emoción. Tenemos que contribuir a ambos géneros en esta transformación y en esta revolución finalmente. ¡Suscríbete al canal!